Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy tengo un haul para hombre que les va a encantar, así que empecemos. Bueno, lo primero que les quiero mostrar son estas zapatillas que tenemos por aquí, sí, son de la marca de Kiavi, sí, son de Kiavi, pero la verdad que están sumamente buenas y muy livianitas para este verano, me encantaron cuando las vi, así que ahora me voy a acercar para mostrárselas un poquito más, pero como pueden ver son súper livianitas, no pesan nada en absoluto, tienen la plataforma, lo que es la suela, en color blanco y la zapatilla es en color azul, bien bien oscuro, estaba en azul, en beige y en gris. Tiene unos cordones en la parte de arriba, estos son el número 42 y la verdad que están buenísimas, se estiran, sí, no quedan ajustadas para nada, tiene bastante amplio aquí la parte del tobillo, así que nada, están buenísimas, me encantaron muchísimo, miren qué bonitas que están, se las voy a mostrar un poquito más en detalle. La parte del frente, sí, el costadito, la parte de atrás, es bien, bien, bien alta, como pueden ver, muy, muy alta, está buenísimo, y la parte de adelante de arriba con los cordones. En la parte de abajo se ve así, lo que sería la suela, y como pueden ver adentro dice Kiavi. Están muy, muy buenas, la verdad, súper recomendables, están ahora, son de esta temporada, así que seguramente las van a encontrar. Siguiendo con Kiavi, tenemos estos jeans, que están buenísimos, muy, muy buenos, la verdad, están súper cómodos, apenas estiran un poquito, sí, un poquito, están muy, muy lindos, tienen bolsillitos en la parte de adelante, son cortitos, como pueden ver, y bolsillitos en la parte de atrás. Es un jean, la verdad, bastante fino, sí, no es grueso, no es pesado para nada, el color es muy lindo, está en este color, y en uno un poquito más suave, pero la verdad que están divinos, sí, son cortitos, y tienen muy buen calce, este es el número 38, muy buen calce. Kiavi también tenemos este otro pantalón, esta otra bermuda, miren, es una bermuda, es cortita, sí, también, tiene bolsillos aquí en los costados, y también tienen un pequeño bolsillito en la parte de atrás. La tela es una tela suave, no es jean esto, es una tela más bien de, como si fuese un pantalón de vestir, más o menos ese estilo, y la verdad está muy lindo, estaba en azul, en negro, en verde, en parte de color militar, más o menos, y un verde un poco más claro, pero súper lindos, la verdad, muy, muy lindo, este está en talla 42, divino también. Y después pasamos con Pull&Bear, estas bermudas que están buenísimas, en un principio dudábamos, porque tiene un poquito de elástico en la parte de atrás, pero la verdad que quedan súper bien, súper bien puestos, muy cómodos, sí, tiene bolsillo aquí en la parte de adelante, después tiene otro bolsillo en lo que sería la pierna, y bolsillos atrás. Muy, muy lindos, quedan muy lindos puestos, esta es una tela, como si fuese una, no sé, una lona, una tela de esos pantalones cargo, quedan muy, muy lindos, la verdad. Tiene por la parte de adelante este cordón, por si ustedes quieren ajustarlo, pero si no, por supuesto, trae botón y cierre. Muy, muy lindos están. Preciosos, súper recomendadísimos estos pantalones de Pull&Bear, miren, dignos. Y por último de Pull&Bear, estos jeans negros que están espectaculares, muy lindos, estiran, estiran un poco, la verdad, es un jean nada más que este es más corto, ¿sí? Y tiene en la parte de abajo un, este, como si fuese, bueno, ustedes lo pueden estirar, si quieren, pero este vino así dobladito, con este dobladillo, queda muy, muy lindo. Son cortitos, con bolsillo en la parte de adelante, bolsillos en la parte de atrás, este es en color negro, como pueden ver, y está buenísimo, súper recomendado. Muy, muy lindo el jean, es finito, no es pesado para nada, muy, muy lindo. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así, por favor, denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que me dio muchísima ayuda para mí, y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.